Nicaragua atrajo un total de 1.388 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2013, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el año anterior, según publicó la agencia de promoción de inversiones ProNicaragua. Los principales países inversionistas son Estados Unidos con un 30%, seguido de México, Panamá, Venezuela y España. Los principales sectores económicos favorecidos con dichas inversiones son la industria, minería, comercio y servicios y telecomunicaciones. El Banco Central presentó su informe de la cuenta satélite de turismo, donde arroja que el país registró ingresos en este rubro por 417 millones de dólares, lo que representó una reducción del 1% en comparación con el 2012, cuando los ingresos superaron los 421 millones de dólares. Los visitantes provienen principalmente de Centroamérica, con más del 60%, seguidos de Norteamérica y Europa. A pesar de esto, los que más gastan en el país son los turistas que provienen de Sudamérica, con un promedio de 75 dólares al día, mientras que el gasto promedio se redujo a 40.20 dólares. Agilizar los trámites aduaneros en la región es lo que busca una nueva propuesta acordada por los jefes de Estado de Centroamérica. Durante la reunión ordinaria del SICA realizada la semana pasada, donde establecieron que en 90 días los puestos fronterizos de la región deberán contar con una propuesta común en trámites aduaneros. Esta solicitud fue hecha por la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y vendría a solucionar una de las mayores debilidades que tiene la región para el comercio internacional, debido a la burocracia existente y los tardados procesos que hay, los cuales deben solucionarse según el acuerdo de asociación suscrito con la Unión Europea. Según el presidente de la Cámara Nicaragüense de Cuero y Calzado, este sector se está preparando para firmar el convenio con el Ministerio de Educación, que le permitiría aventajar a otros licitantes que buscan obtener la fabricación de más de 100.000 pares de zapatos escolares para ser entregados en el bono escolar que da el gobierno a los estudiantes de escasos recursos. Según el representante de esta Cámara, el sector pretende fabricar unos 50.000 pares al mes para cubrir la demanda interna y externa.